muy buenas a todos y a todas bienvenidos como estáis chicos vamos a seguir con el proyecto el cuarto rails en argentina vale chicos si vienen temas muy turbios muy interesantes temas nuclear no todo el rato está como los nuevos científicos empresarios que llegan a argentina que tiene casos cosas muy buenas para la economía para el crecimiento pero hay cosas cosas que te dejan la piel de gallina vamos a verlo si no antes deja un like suscríbete comenta y si puedes apoya por paypal para que yo pueda seguir trabajando en estos chicos tema nuclear el sol produce la energía que produce este mediante este fenómeno que llamamos fusión el combustible es básicamente hidrógeno y otros elementos livianos que son los más abundantes en la naturaleza que al fusionarse desencadenan un proceso que después da lugar a mucha energía mucha energía richter insistía en que las reacciones termonucleares de fusión brindarían energía virtualmente ilimitada y barata y 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 hay mucha energía y real sol bastó aquel primer encuentro con perón para que richter se instalara en córdoba junto a tank pero con un laboratorio propio el proyecto atómico estaba en marcha en córdoba richter trabajó sin mayor novedad por unos meses en villa del lago entre las modestas sierras cordobesas se había establecido gracias a perón una pequeña comunidad de alemanes e italianos casi todos expertos en aeronáutica incluidos los pilotos pérens y el más famoso rudel pero richter guardaba distancia del resto y no se sentía parte del grupo de técnicos aeronáuticos casi todas las semanas richter y tank viajaban a buenos aires donde participaban de discusiones técnicas en la secretaría del brigadier mayor ojeda en villa del lago todo marchó bien hasta que algunos incidentes revelaron que la personalidad del doctor richter no estaba exenta de graves defectos era autoritario y tenía una beta paranoica que le hacía ver espías y saboteadores en todas partes incluso entre sus colaboradores así la relación de richter con el veterano as del o podía verse verdad a lo mejor a veces estaba alucinando y otras veces a lo mejor realmente estaba en alguna espía bombardeo en picada hansson rudel y el resto de los alemanes comenzó a complicarse cuando su colaborador ya que que le había ayudado a destruir su laboratorio en berlín llegó con su esposa a villa del lago contratado a pedido de richter la vida de éste y su esposa se limitó a verse con los no había un buen clima humano en torno al líder del proyecto atómico argentino a punto tal que hans rudel ante la sorpresa de sus amigos nazis verems mildewrath y callenbach llegó a proponer que ya que habría que atarle una bomba debajo del auto afortunadamente este hecho jamás sucedió bueno 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 qué capítulo es este viva alemania viva argentina viva austria no olvidaré adolf heimann previo a su ejecución en 1962 a principios de 1949 se produjo un incendio en el laboratorio de richter que de acuerdo a la investigación policial fue causado por un cortocircuito sin embargo el físico lo interpretó como un acto de sabotaje debido a esto el episodio dio lugar a la intervención de la policía federal algo que molestó a las autoridades aeronáuticas lanzando acusaciones de espionaje richter se negó a seguir trabajando en villa del lago se supone que no hay un sabotaje a una nadie pudo probar por sí o por no pero simplemente era un cortocircuito el incidente llegó pronto hasta las oídos de perón quien resolvió que el escándalo en el instituto aeronáutico en córdoba no debía interferir con sus planes atómicos para solucionar el problema pero aún recurrió a un antiguo camarada de la logia go que lo había llevado al poder el coronel enrique gonzález gonzález había recibido entrenamiento militar en alemania y como oficial ha escrito a la verma había estado en el frente de batalla a las órdenes del general james guderian el coronel enrique gonzález conocía perón desde 1917 época en la que habían compartido un mismo destino militar cuando perón llegó al poder la amistad entre ambos se enfrió pero a principios de 1948 pero no mandó llamar y le otorgó un cargo en la dirección de migraciones y la vaga tarea de fomentar el poblamiento de la patagonia al año siguiente pero aún volvió a convocarlo y según el testimonio de gonzález le dijo entonces perón lo informó acerca del plan secreto para obtener energía nuclear de fusión y los problemas que tenía con richter por coincidencia el coronel gonzález ya sabía lo que estaba sucediendo en córdoba su hijo un teniente de aeronáutica estaba destinado en el instituto y gracias a que hablaba inglés y alemán obraba de intérprete de los extranjeros recién llegados el coronel gonzález viajó a villadel lago se entrevistó con tang y visitó los laboratorios donde richter había suspendido su trabajo richter consiguió todo lo que pedía fuera caro muy caro o extremadamente caro perón deseaba que richter trabajara en libertad y con todos los medios necesarios así se creó un grupo dedicado a la búsqueda de un emplazamiento adecuado para un nuevo laboratorio el propio richter con un tan el brigadier mayor ojeda y el teniente gonzález participaron en la búsqueda sobrevolaron parte del territorio argentino y en particular la patagonia que era el territorio favorito de perón finalmente richter eligió una pequeña isla de 60 hectáreas a un kilómetro de la costa y a sólo siete kilómetros de la ciudad de bariloche en el vasto lago nahuel guapi la patagoniamonary la patagonia la patagonia La Paz Ese lugar era la isla Huemul. Jamás he visto naturaleza más majestuosa cuando esto se ha conocido. La gente vendrá de lejos para contemplarlo. Baile Willis, geólogo norteamericano, 1913. Jamás. ¡Guau! Una pregunta, chicos, si queréis que suba más frecuentemente, si lo queréis ver, porque a lo mejor lo subo muy rápido y entonces no lo veis luego, entonces la gente no da tiempo a verlo, ¿no? No lo puede ver. De 1945, acusado de espiar a favor del Tercer Reich y acogido por Perón como asesor y colaborador en la búsqueda de científicos y técnicos alemanes para la Argentina. Mi padre era como un nexo y muchas veces lo consultaron porque él tenía un buen contacto a través de otras personas interpuestas con Perón, que era el doctor Zibre. Perón explicó el proyecto atómico de Richter a los presentes y comentó que una de las aplicaciones prácticas sería un motor atómico para submarinos. Finalmente, designó al coronel González al frente del secreto plan nuclear argentino. Los planos de las obras, bajo las órdenes de Richter, ya estaban en marcha. El 21 de julio de 1949, llegaron las primeras máquinas a la isla Huemul. La segunda compañía de ingenieros desembarcó personal, maquinarias y materiales en aquella pequeña isla boscosa y hasta ese día deshabitada. Y empezó todo el movimiento de construcción en la isla, que significaba camiones y camiones y camiones de las dichas que pasaban desde la estación ferroviaria a Playa Bonita. Y que de ahí se transbordaban en tremendos transbordadores a la isla. Trabajaban día y noche ahí en el proyecto, en turnos cerrados, prácticamente no descansaban nunca. El matrimonio de Ronald e Ilse Richter se mudó a Bariloche en marzo de 1950. A los pocos días, Richter obtuvo, gracias a Perón, la carta de ciudadanía, a pesar de no contar con dos años de residencia en el país, como marca la ley. En la isla había 400 personas trabajando. Los lanchones cruzaban el estrecho lago que la separaba de Playa Bonita con camiones cargados de maquinarias y materiales. La empresa estatal Fabricaciones Militares y el ejército tenían orden superior de otorgar la máxima prioridad a los pedidos provenientes de la isla Huemul. Un momento en el país que escaseaban bolsas de cemento y ladrillos porque era todo se iba para la isla Huemul. De manera que eso implicaba un movimiento muy grande en toda la Bariloche. También la fuerza aérea dispuso de maquinaria propia. El comandante Blasón, piloto a las órdenes del coronel González, realizó incontables vuelos a Bariloche desde diversas ciudades de Argentina. Y se llevaron a cabo vuelos especiales a Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países para introducir en secreto los materiales estratégicos que Richter necesitaba. Un memorándum del coronel González afirmaba que la mitad de los materiales y equipos necesarios se consiguieron de contrabando. Aparatos importados de la Philips, de Europa, especialmente de Holanda, aparatos que nunca se hubieran podido conseguir normalmente. Al poco tiempo de haberse instalado Richter en la isla, el general fue a inspeccionar el lugar junto a su esposa Eva. El 8 de abril de 1950 el matrimonio llegó a Isla Huemul. El presidente quedó positivamente impresionado por las obras. Una platea de hormigón de 20 metros de lado, sobre la que se levantaba el encofrado de madera para los muros del futuro reactor de grandes dimensiones. Esa isla escondió un gran secreto. La isla Hemul. Lo dejó impactado. Los noticieros radiales y cinematográficos y los periódicos de la época controlados por Perón no se hicieron eco de la visita presidencial al lugar más secreto del país. Aunque los trascendidos sobre un proyecto especial que se generaba allí ya se escuchaban más allá de la ciudad de Bariloche. El dinero que demandaba el proyecto de la isla Huemul ya no se podía justificar como gastos reservados de la dirección de migraciones que conducía el coronel González. Para justificar estas erogaciones, Perón firmó el decreto 10.936 que creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo primer presidente era el mismo y el secretario general, el propio coronel González. La firma de Perón no despejó, sino que confirmó las sospechas que flotaban en Buenos Aires, Washington y Río de Janeiro. La gente sabe esto. La gente visita esta isla. Hoy en día se puede visitar esta isla, chicos. Estoy flipando. Estoy flipando, chicos. Vamos a ver un poquito más y lo dejamos, ¿vale? Este capítulo. Desde Brasil, el político radical en el exilio, Agustín Rodríguez de Araya, denunció en una nota recogida por la folía de Mañá de Sao Paulo, que el gobierno argentino buscaba la bomba atómica y que el enunciado pacífico del decreto que creaba la CONEA era un telón que pretendía ocultar la ambición hegemónica de Perón. La tercera posición, declamada por Perón, pretendía una Buenos Aires equidistante de los polos de la Guerra Fría entre Washington y Moscú, como si aquella argentina, autoritaria, católica, militarista y sindicalista, fuera para el resto de la humanidad una alternativa digna de consideración entre el capitalismo liberal y el comunismo totalitario. Para afianzar esta declamación de independencia, era necesario algo más que las reservas acumuladas por el Banco Central durante la guerra. Había que emular los logros del fascismo y del nacionalsocialismo que el capitán Perón había visto con sus propios ojos entre 1938 y 1941. Perón tenía una línea nacionalsocialista, acordémoslo que el partido nacionalsocialismo, un socialismo nacional. Tal vez cuando llegó al poder con sus ideas, él deseaba poder moverse con continuidad en esa dirección. Perón admiraba esta forma de solución. Para él no fue adaptable uno por uno a la Argentina, pero quizás parcialmente. Perón copió la nacionalización de varias empresas, el control estatal de los sindicatos, el turismo obrero y la idea novedosa de crear una Secretaría de Cultura de la Nación. Perón, cuando por fin tomó todo el poder en 1946, no admiraba ni a los Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a la Unión Soviética, ni a Francia. La Italia y la Alemania, que había admirado hasta poco antes, estaban de rodillas, invadidas y bombardeadas. Para establecer su patria libre, justa y soberana, y con criollo cinismo para no ofender a los triunfantes, Perón aprovisionó a su país de todo lo que pudo rescatar del naufragio del eje Roma-Berlín. La mayor parte de los militares que gobernaban con Perón a la Argentina se habían identificado a tal punto con lo germánico, que pese a la destrucción de Europa y los horrores del holocausto, declararon la guerra a Alemania unas semanas antes de la derrota y solo por ser aliada del Japón, para que así la díscola argentina fuera admitida en la conferencia de San Francisco, que creó las Naciones Unidas. En este país, en la Segunda Guerra... ¿Le declararon la guerra a Alemania? Claro, interés, ¿no? Al final... Es que es interés, ¿no? No es... No... No puedes hacer otra cosa, ¿no? La guerra mundial, yo me acuerdo. Hubo mucho argentino a favor del nacionalsocialismo alemán o de Alemania, digamos. Los alemanes escaparon a la Argentina para organizarse nuevamente para formar un Quarto Reich. Fue una propaganda intensa por parte de los británicos y en esta propaganda figura también la Argentina como un campo de futuro batalla. Los que creían esta propaganda fueron los Estados Unidos. El Focke-Wulf TA-183 renacía en las Pampas como Pulki-II. El as de los bombarderos en picada, Hans Rudel, cooperaba en la construcción de las fuerzas armadas más poderosas de Sudamérica. El flamante servicio de inteligencia de la Casa Rosada era conducido por el hijo de un alemán de fuertes conexiones con el nazismo. El proyecto atómico argentino, nominalmente pacífico, era dirigido por un físico austríaco que había trabajado en el Tercer Reich. Perón ya soñaba en voz alta con un submarino de propulsión nuclear de industria argentina. ¿También con la bomba atómica, celeste y blanca? Aquí lo vamos a dejar. Es infantil impacientarse. La misericordia de Hitler es ecuménica. ¿Ecuménica? Económica será, ¿no? Ecuménica, no sé qué es eso. En breves, gozaremos de todos los beneficios de la tortura, de la sodomía, del estupro. Disculpe, que hay palabras que no he visto en mi vida. Y de las ejecuciones en... Guau. Y de las ejecuciones en masa. Querían hacer una limpieza, ¿no? Alemania y eso, quería hacer una limpieza por el mundo, matar a millones de personas. Jorge Luis Borges, revista Sur, 1941. Chicos, vaya aventura. Espero que estéis viendo, si queréis esperaros al final o ver, como yo, poco a poco, este documental, esta serie de televisión junto a mí. La isla Gemul. Los intereses de declarar la guerra, de crear un cuarto rey en Argentina, que casi se mete seguramente en una locura, a lo mejor con una guerra, con no sé qué. Guau. Imaginaros, ¿no? Que al final Argentina declara la guerra a los aliados. O mientras que en la Segunda Guerra Mundial, mientras, ¿no? Empiezan a llegar tropas por el sur del Atlántico luchando, ¿no? Ojalá hubiera algún videojuego para verlo, ¿no? Claramente, en la realidad, no deseo nada, porque la guerra es un infierno. Pero un videojuego, ¿no? Una simulación, ¿eh? Que hubiera pasado, ¿no? Que si de repente Argentina se une, ¿no? A ese eje de Alemania, Japón, Italia, Austria, ¿no? Ese eje de nazismo nacional. Socialismo. Socialistas. ¿Puede ser que los socialistas sean el verdadero enemigo? Hoy en día, ¿cómo está Argentina? ¿Es comunista, socialista, republicana, derechista, facho? Algo así se dice, ¿no? Aquí se dice facha, ¿no? No sé. Chicos, nos queda todavía unos cuantos capítulos. Si queréis que sea más largo, más corto, opinar. Y a mí me da igual, hacerlo de media hora, una hora. Bueno, una hora no tanto, por si no, reaccionaría todo el documental de una. Mucha salud a vosotros y a vuestras familias. Sin antes, dejen un buen like, un buen comentario. Suscribiros y si podéis apoyar por Paypal para que pueda seguir haciendo lo que más me gusta, que es aprender, subir contenido. Así que gracias y hasta pronto, chicos. Chao. Viva Argentina, chicos.